Amigas y amigos de Cero Anestesia, mi nombre es Joe Santibáñez y aquí estoy con Francisco Díaz, primer director de la unidad vecinal número 36 de la Comunidad de Concheli. Don Francisco, ¿cómo está? Bien, bien. Veo que aquí hay una problemática seria en el lugar donde ustedes están viviendo, donde viven todos los días, ¿cierto? Y no es solamente uno, sino que son varias, ¿cierto? En este momento tenemos tres puntos conflictivos acá en la comuna que nos producen problemas para nuestros vecinos. Primer punto sería el paradero acá que pusieron solamente una paleta, entonces a veces las micros no paran, la mayoría de las veces no paran las micros acá, porque yo incluso vengo a dejar a mi hija en la mañana temprano y las micros pasan de largo, porque usted puede ver hasta ahora no se ve esta paleta. Y para el invierno el problema que tenemos es que acá es un verdadero barriar, porque ni siquiera pusieron un bloque de cemento o algo que huarecerse. Entonces esa es como una petición que yo le hago a la municipalidad o a la entidad correspondiente. Bueno, aquí estamos en un horario despertino, estamos en un horario ya de noche y estamos parados sobre tierra, tierra, netamente tierra. Aún no comienzan las lluvias, ¿verdad? Y aquí se forma barro, hay una incomodidad porque en la mañana ustedes llegan aquí, me imagino que el tema de seguridad, ¿cómo está el tema de seguridad también? Habiendo poca iluminación. Poca iluminación, claro, porque estas luces ya son antiguas, están obsoletas, son luces de filamento. Entonces ahora yo he visto que los otros pasajes para acá han puesto luces LED, entonces a nosotros nos tienen como abandonados acá en nuestra vía, ¿me entiendes? Oye, aquí tenemos un ejemplo de una micro, pues. Aquí la micro paró, en este caso, pero... La micro paró, pero el chofer antiguo que conoce que está la paleta. ¿Esta situación no es común? No, no es común, no es común, no es común. Claro, claro, y claro, también nos pasan de bien. ¿Cuántos están micros por acá? Sí, entonces ese es el problema que tenemos y como le estaba explicando recién, las luminarias que tenemos son demasiado, ya están obsoletas como le dije en general, y necesitamos una luminaria LED que ahora incluso a la municipalidad desarría hasta abajo el consumo de la corriente porque gasta mucho menos. Este problema solamente en la unidad vecinal número 36, pero en la unidad vecinal vecina de acá, valga la redundancia, ¿ellos tienen LED? O sea, ellos tienen LED los de acá de al frente, claro, ahí ustedes los pasajes pueden entrar y tienen LED, tienen luces LED en este momento. Don Francisco, aparte de la problemática que tenemos aquí, que no existe un refugio, porque refugio es el nombre técnico del aparataje de fierro, digamos, que tiene un techo que cubre la lluvia. Aquí no hay un refugio, no hay un cimiento, algo de cemento. Aparte de eso, ¿cuáles son las otras problemáticas que tienen ustedes aquí que son recurrentes? La tercera problemática más grave que hay, y que es muy grave, es el paso cebra allá, que no está, viene, lo pintaron hace poco, pero parece que lo pintaron con pintura al agua porque no duró absolutamente nada. Y ahí lo que hace falta es una paleta señalizante con luz, para que los colectiveros, los vehículos que pasen, vean que hay un paso cebra, porque si usted quiere nos acercamos para allá y no nos van a parar. Me acompaña la cámara de Cristian Mandriaza, que me está ayudando hoy día a hacer toda esta transmisión. Antes de que avancemos, usted me dijo fuera de cámara que teníamos un árbol también, que está con problema acá. Un permiso, me va a cambiar aquí en el plano. No sé si... Ya el invierno pasado cayó un árbol acá de viejo, cayó un árbol acá en plena feria. Entonces yo no sé cuándo, hasta qué hora está esperando la municipalidad para que caiga este otro árbol. Usted puede ver que el árbol está completamente ya desbordado, ya no tiene más... Bueno, ahora que estamos oscuros, poco es lo que puede captar la cámara, pero sí es un árbol que presenta evidentemente años de existencia, está súper alto y está precariamente sostenido, digamos, porque en cualquier momento se cae. Claro, sí, pues no le han hecho ningún escáner a este árbolito, a lo mejor hasta está podrido, bueno, en cualquier momento con un viento cae. No se sabe. Hoy viene un invierno duro, así que hay que prepararse. Un llamado, ¿ah? Un llamado ahí, un tirón de oreja a la gente del municipio, porque... Tenemos inspección municipal también, que pasa en el camionete y todo. Ellos debían darse cuenta de esta inseguridad que tenemos acá en nuestra villa. Bueno, es que hace rato el municipio... Bueno, yo creo que todos los vecinos aquí coincidimos que hace rato que el municipio ya no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo, el único apoyo que he tenido en este momento es de mi vecino y de la señorita concejala Natalia Sarmiento, que ella ya hizo un escrito para... Ella me da una fecha este martes que viene para ver cuándo nos pueden poner para él. Y yo estaba en contacto con ella. Ah, pero eso es positivo. Al menos ya el paraero ya se estaría gestionando. Para él ya tendríamos una fecha este martes. ¿Cuándo lo podrían construir? ¿Me entiendes? Y gracias a la señorita Natalia Sarmiento también, que se ha portado súper bien con nosotros los vecinos. Bueno, un saludo para ella también, que está de parte de los vecinos. Porque hay que reconocer también cuando las autoridades sí hacen algo por los vecinos y cuando no. O sea, que no somos tontos. Así que, bueno, sigamos entonces con el recorrido. Tenemos lo del árbol, tenemos la problemática del paradero que no tiene techo, del barro que se forma en invierno. Y aparte de eso, usted me comentaba también que tenemos un problema aquí en la esquina, donde sería muy necesaria una luz LED, una luz LED amarilla. Aquí estamos con todos los vecinos. Se han sumado más vecinos, así que un aplauso para los vecinos. Gracias, vecinos. Gracias. Gracias. No siempre se ve esto, porque siempre el apoyo es como llegamos recién, pues. Cuando no había nadie. Ya, entonces, ya estamos aquí. Y aquí, este es el lugar donde aquí no hay paso de cebra. No hay paso de cebra, ¿cierto, don Francisco? Bueno, ahí, justamente ahí, el paso de cebra, como usted puede, ya no se nota, ya, ¿vió? No se nota. Sí, mira, incluso podemos, ahora podemos hacer que el marco atraviesse ahí. Marco, ¿podría ser tú cuando... Estamos viendo la cosa del paso de cebra acá. Bueno, aquí, efectivamente, se han sumado más vecinos. Todos los vecinos reconocen que hay una problemática. Existe aquí un problema de una falta de paso de cebra, donde la gente está cruzando, está cruzando, y no tiene el paso de cebra aún. Don Francisco, cuéntame. La prueba que yo le decía, que acá, por ejemplo, en la mañana, casi atropellaron a una niña escolar, porque yo me voy súper temprano. Porque llegan y pasan los vehículos. Y allá al fondo, allá al fondo, si usted puede ver, allá hay una paleta palpitante con luz. ¿Me entienden? Con luz. Entonces, eso es lo que pasa, que allá, por ejemplo, está súper bien recuadrado el paso de cebra, pero acá no, acá tenemos la pintura, la pintaron hace poco, pero ya usted puede ver que ya no está. No, y increíblemente los conductores, cuando no ven pintado del paso de cebra, piensan que no hay paso de cebra, entonces llegan y pasan nomás. Llegan y pasan, sí, ese es el problema. Vieron cómo ahí, por ejemplo, ahí trata de pasar el vecino y no puede pasar. Vamos a resumen. Tenemos la problemática del paradero, del refugio, que no lo tenemos. ¿Cierto? Tenemos el árbol, el árbol que está por caer. Tenemos la... Ah, claro, una persona no evidente, está cruzando una persona no evidente. Efectivamente, es súper peligrosa la situación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el árbol, me queda, la precaria iluminación, ¿cierto? Correcto. Yo soy eléctrico certificado de tal manera, entonces, yo sé de iluminación. Y el paradero que nos importa para el invierno porque es un chalco de barro, eso, y es una pura paleta que los choferes de micro realmente no la ven. Bueno, y el paso de cebra, y el paso de cebra. Y todo esto lo estamos haciendo para nuestra villa, ¿me entiendes? Ya como para ir cerrando la nota, tenemos entonces varias problemáticas y la idea es hacer un llamado al municipio, que ojalá que nos esté viendo, que esté viendo esta transmisión, que venga a la unidad vecinal número 36 a la 39, que se involucren, que se involucren porque muchas veces también se entiende que no hay presupuesto, ¿cierto? Se entiende. Pero que venga una autoridad para acá y diga, mire, ¿sabes qué? No hay plata, pero vamos a hacer tal cosa, este esfuerzo es una voluntad. Lo que no se ve, lo que el pueblo no ve, lo que el vecino no ve es la voluntad. Y si hubiera voluntad acá, claro que sería otra cosa, sería otra cosa, porque por último esperaríamos, ¿cierto? Esperaríamos por las soluciones. Pero eso no es así. Así que, bueno, don Francisco, le vamos a estar contactando para que nos veamos en una segunda oportunidad y ojalá de día. ¿Usted quiere opinar algo? Dígame. Quiero decir algo, que en el paradero de acá hay mucho asalto a la bajada de la micro. En este, en este de aquí. Eso. La delincuencia, ¿eh? Si hay un problema aquí en la comuna. Desde Alberto González con Paula Jaraquemada y Zapadores, Joe Santibáñez de Cero Anestesia, muchas gracias. Gracias.